Los perros tienen tanto talento que 10 segundos es todo lo que necesitan para hacerte reír a carcajadas, ¿no lo crees? Entonces vas a ver con nosotros. ¿Hay alguna criatura aterradora que viva ahí debajo? Ser obediente es la forma más rápida de recibir regalos. Esa es la sonrisa de un niño feliz. A veces ser grande no significa que seas el hombre más poderoso. ¿Quién quiere salir a jugar a la piscina? Subirse al sofá distingue a los fuertes de los más fuertes. Puede que sea grande, pero tiene alma de bebé. ¿Hay algún regalo escondido debajo de esa manga? Con la ayuda de su asistente, el músico ahora puede tocar cómodamente. Una empultura alrededor de la cabeza puede garantizarle un buen sueño. ¿Cuándo tienes dos hijos traviesos en tu familia? Este jugador del equipo especial está a punto de darle un golpe perfecto a su compañero de equipo. ¿Cuándo tienes sueño, pero tu lengua no? ¿Alguien quiere unirse a este club saludable? Es la razón por la que los humanos tienen que mantener sus muebles con regularidad. Señoras, yo soy el jefe, y el jefe nunca sirve a los demás. Esta lengua debe tener un terrible secreto. Cuando obtienes una A en matemáticas, pero tu mejor amiga no. Esta es tu única oportunidad de que tu impresiones a las chicas. Parece que necesitamos contratar un traductor de lenguaje canino. El tipo que lo hizo la nariz a ese niño debe ser un fanático de la comida. Sí, hola. Sí, tengo un perro que está siendo muy mal. Nuestra nombre es Camila. Sí, puedes venir a la grabación. Puedes traerla a la pala y darte una shota. Sí, está siendo muy mal. Siempre hay uno tranquilo y otro obstinado. Creo que debemos hacerlo de una manera diferente. Apaciguar a un hombre enfurruñado no es tan fácil como piensas. Cuando tu mejor amigo intenta impedir que te enamores. Definitivamente está satisfecho con su vida en este momento. Por un momento, el perro actúa como si esté cuestionándola el significado de su vida. No hace falta acudir a un baño de barro cuando sabes aprovechar la situación natural. Parece que alguien se salta a las lecciones sobre la postura adecuada para nadar. Él ha descubierto el lujo. A la persona que te gusta, solo le gustan los chicos de seis paquetes. Ya te has topado con una puerta de cristal y así es como aprendes de ella. Cuando eres fanático del Rey León. Recuerda esta estrategia si quieres impresionar a la persona que te gusta rápidamente. Donde podemos contratar este servicio de limpieza de cristales. Hay dos tipos de trabajo en equipo en el mundo. Eso Es el invitado indispensable en las fiestas. Bienvenidos a la casa de la sirena de cuatro patas. Cuando se trata de la perfección. Nosotros vamos a ser next. Eso es nosotros. ¿Crees que el dinero puede caer del cielo? ¿Crees que el dinero puede caer del cielo? El servicio de blanqueamiento dental se complace en patrocinar este video. Lo siento, a mi versión extrovertida se le acabó el tiempo. ¿Dónde podemos contratar este equipo de corte? La timidez no es posible con un rompehogares. La felicidad del cachorro es si abre la máxima prioridad. No hay tiempo para mí, chico malo. En lugar de que los demás te molesten, es mejor que te crees problemas a ti mismo. No solo los héroes pueden volar, no todos los intentos de hacer amigos tendrán éxito. Espero que tengas muchas sonrisas hoy. Su entusiasmo se convertirá rápidamente en un desastre. El hombre que causó todo este lío definitivamente no se esconde debajo de la cama. Supongo que ahora tirar de la ropa es la pasión de todo perro. No es competencia, es por honor. Este niño tímido tiene que usar una máscara para dar mucho más miedo. Este servicio de deslizamiento interior lo ofrece el confiable tirador de Rickshaw. ¡Gracias! ¡Gracias! Debe estar realmente agotado por la diversión en el jardín. ¡Gracias! 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 Siempre hay un camino privado para un hombre especial. ¡Gracias! 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 Debe tener un amigo que esté dispuesto a correr tan rápido y traerte el balón. Después de ver esto, ¿estás convencido ahora? Gracias por ver y volveremos con más videos emocionantes para ti. Gracias por ver el video.